Tengo todo, eres todo lo que necesito Tú me llevas al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre En tus brazos, cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas a confiar cuando mi fe es maya Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre Aunque pase por el valle de la sol Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue 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 Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre Tu amor interno tal vez Tu bondad me persigue Te persigo ahora Tú me sabes de un lugar Me recibes en casa para siempre Te persigo ahora Te persigo ahora Te persigo ahora Te persigo ahora Te persigo ahora